Punto 4. Evitar que te pongan los cuernos o como mantener la pasión con tu pareja. Bien, primero, respetad los tiempos, todos los tiempos. Las parejas, todas las parejas deben tener un respeto por diferentes tiempos. Tiempo solo como pareja, es decir, debéis de tener actividades, cosas de vosotros como pareja y ya está, sin nada más. Vamos a hacer algo juntos que nos guste a los dos, que nos gusta hacer a los dos. Nos gusta bailar salsa, pues vamos a bailar salsa como pareja, nosotros. Que a los dos nos gusta levantarnos los domingos por la mañana para hacer una ruta de septerismo, pues vamos a hacerla a los dos. Hacer unas cosas como pareja. También sexo, que a los dos nos gusta el sexo, pues vamos a dedicar tiempo para planificar escenas sexuales o encuentros sexuales. Todos son. No, 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 no. Bueno, si sois una pareja abierta o liberal, es el último punto. Tiempo con otras parejas. Eso también es lo que os arredeja. Debéis respetar tiempo como individuos, por separado. Es decir, él debe tener sus hobbies, ella debe tener sus hobbies o sus aficiones. Y está bien que estén estas dos cosas por separado. Que a ella le guste armar figuritas de... No sé, puzzles de tres dimensiones. Y a su pareja le guste salir a caminar por la playa. Es decir, los dos deben tener hobbies, incluso amigos, por separado, para mantener la identidad como individuo. Hay veces en donde alguien es tan pareja que se elimina la identidad como individuo. Me dijo... Me dice una amiga, oye, ¿vas a venir a bailar el viernes? Y yo le dije, es que no sé si mi chica va a poder. Y luego te paras a pensar y dices, joder, si me está invitando a mi chica, me está invitando a mí. Bueno, pero... Entonces hay que buscar huecos para mantener eso, la identidad como individuos. Si sois padres, buscar tiempo como padres, para estar con vuestros hijos. Que hay veces en donde una de las dos partes ocupa poco tiempo con los hijos. O también, al revés, se da con mucha frecuencia. Hay veces en donde el tiempo con los hijos consume prácticamente el 100% del tiempo. Y no hay tiempo para sexo, y no hay tiempo para actividades personales, y no hay tiempo para cosas de parejas. Y tiempo con otras parejas. Eso es para fortalecer y definir el rol de pareja. Cuando yo salgo con otras parejas, lo que me genera en la mente es, yo soy una pareja y salgo con otras parejas. Vais a ver que es poco frecuente de gente que no tenga pareja que sale con grupos de parejas. Entonces, si yo tengo pareja y salgo con otras parejas, mi mente se forma esa configuración de, soy una persona en pareja. Se genera más la identidad de pareja. Entonces, respetar los tiempos. Punto 2. Deja de ser su padre, deja de ser su madre. Es pensar, ¿qué te puede decir un padre? Y si las cosas que le dices con tu pareja, las dice un padre todo el rato, entonces, tu pareja te va a ver como vea a su padre. Y tu pareja no se va a follar a su padre. Entonces, si quieres que te vea como amante, tienes que tener comportamientos de amante y no tanto comportamientos de padre. Entonces, con las chicas lo mismo. Si quieres que tu chico te vea como su amante y tu comportamiento es de madre, él te va a ver como vea a su madre. Yo he tenido aquí en consulta muchísimas, muchísimas parejas que me decían, jo, va, es que tenemos sexo cada tres o cuatro meses como mucho. Una vez cada tres o cuatro meses. Y el problema era este, del que estábamos hablando. El problema es que él me decía, es que me dice tantas veces lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, que yo la veo y veo a mi madre. No veo a mi amante sexual. Y hablando de amante sexual, sexo amante, es el punto tres, potencia el canal de excitación sexual. Compórtate como le gusta a tu chico a tu chica, ten detalles eróticos como le gusta a tu chico a tu chica y potencia su canal de excitación. Aquí habitualmente hay que diferenciar el canal de excitación de las mujeres, suele ser un poco más un canal auditivo. El canal auditivo significa, ¿cómo? Que los ojos sexuales. Exacto, los hombres más visual. Un canal auditivo significa, háblale a tu mujer, cuéntale cosas, dile cosas eróticas, estimularla por el oído. Una de las cosas que más caliente pone a veces a una chica es, a lo mejor, invitarla a cenar a un restaurante y durante la cena decirle al oído, no te imaginas lo que te voy a hacer en casa. Porque la chica puede pensar, ¿qué me va a hacer? ¿qué me va a hacer? Y empieza a pensar, empieza a pensar. Y ahí está estimulando su cerebro. El cerebro, el cerebro es, la imaginación es, el órgano sexual más potente. Entonces, si ella en el restaurante está estimulando ya el órgano sexual más caliente, no te va a dejar llegar a casa durante el camino para buscar cosas. Entonces, potencia eso, potencia mediante el oído. Los hombres, el canal prioritario es el visual. Por eso hay un consumo de porno mucho mayor de hombres que de mujeres. También a nivel cultural, pero también por el canal principal de excitación, que es el visual. Evita obsesionarte por los cuernos. Hay veces que eres tan obsesivo o obsesiva por los cuernos que esa obsesión favorece generar un ambiente de pareja muy disruptivo que hace que se estropee la relación de pareja. Yo tuve, cuando yo empecé a trabajar, empecé a trabajar en Carcaixén. Cuando llegué de Galicia, empecé a vivir allí, a trabajar allí. Y tenía entonces a una chica que venía y me decía, es que no quiero que mi chico baje a Mercadona porque tengo miedo de cuando esté devolviéndole las monedas a la cajera, del cambio de pagar, la cajera coja las monedas, se toquen las manos, y se miren a los ojos y empiezan a hablar, y a partir de ahí empiezan a quedar. No, 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 el tema es que la gente tiene... Sí, sí, eso. Totalmente. Pero tenía una escena muy elaborada en la cabeza que impedía que él bajara al supermercado. ¿Qué pasaba? Que como ella era tan restrictiva y prohibitiva hacia él, él se agobiaba un montón porque decía, es que no tengo una vida normal, no puedo bajar al supermercado, y eso generaba discusiones. Generaba enfriamiento en la relación y, evidentemente, cuando generas enfriamiento en la relación es más fácil que te pongan los cuernos. Tener tanto miedo a los cuernos que te vuelvas obsesivo o obsesiva, enfría mucho la relación. Y eso potencia que la relación se rompa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!